Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me dices la verdad que yo soñé Cuidaste de mí los sufrimientos La primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargo Porque tu vaca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me dices la verdad que yo soñé Cuidaste de mí los sufrimientos La primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargo Porque tu vaca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Y te sientas cansado de pagar Regresar 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 Gracias.